Esta tacita se rindió, su suerte se esfumó Y el diablo ahora jugará, una tragedia es Y el mundo negro se tornó, retoma y ataca Prepara ya tu aventura, comenzará Se acerca ya la perdición, por cometer un gran error Es para y corre sin parar, junto a un amigo estás Cielo y guerra nos irán, cual set habrá que tomar Que paguen por sus acciones La fortuna te acompaña sobre las montañas del mar Las alturas de este lugar, no son tus que vas a espiar ¡Como de ti se vas a brillar! Hazlo llover, hermanos en armas irán El arco iris, los tambores sonarán Los héroes indicados ya jamás tendrán En este mundo la peste serás La prueba te contás Nuestro camino al cielo va, del suelo despella Vivir hay un dilema es, si se van a arriesgar Un renegado tú serás, con tu amistad Sobras normal, enfrentarán la batalla Lo tienes ya Con dedos como proyectil, será el que ven Infantil, los monstruos del terror vendrán Tu cabeza creerán La luz te ha de guiar, quien viajeas De ti no, no caigas en las riberas Infernales son las paredes Y el diablo se relante Este homicidio has de vencer Con tus dedos casquear ¡Como de ti se vas a brillar! ¡Hazlo chomer! ¡Mamas en armas irán! ¡El arco iris, los tambores sonarán! Los héroes indicados ya jamás tendrán En este mundo la peste serás Ya prueba te contás La ruleta girar, tu suerte se ha de acabar Me dizque tu alma como pago Ahora en mi infierno están El precio que das hasta acabar ¿Dónde te indicará? El tiempo vendrá, finalizará Mis mentiras verás ¡Ya! Y nos dejaremos, nos unimos La vida regresará ¡No! ¡Vamos a soñar la ciudad! El arco iris, los tambores sonarán Los héroes indicados ya jamás tendrán Los héroes indicados ya jamás tendrán En este mundo la peste será ¡No! 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 Gracias por ver el video.